Buenas tardes a todos, hoy es sábado 5 de diciembre de 2020 y estamos con la segunda parte de lo que significa una jornada intercátedra de simulación de experiencias profesionales. Participan de esta experiencia las cátedras de marketing y del seminario de dirección general y fundamentalmente tiene como centro de acción el lanzamiento de producto. El lanzamiento de producto es un trabajo práctico que se desarrolla hace más de tres décadas y en el formato actual tuvimos que adecuarlo a la versión online, pero no perdimos esa esencia de los lanzamientos. Y además tenemos también la participación de los alumnos de dirección general que ya desde hace 15 años participan desde el punto de vista de vivir una experiencia en formación directiva en tiempo real. Así que vamos a seguir con esta actividad, esta es la segunda parte, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Matías Grites representando el equipo de Sinergia MKT en el cual le vamos a presentar nuestro lanzamiento de producto que es el turrón de maní con relleno de sabor a chocolate de arco. Siguiente filmina, por favor. Los objetivos son ofrecer un alimento rico, saludable, de calidad y a un peso accesible, aumentar la participación en el mercado por medio de una extensión de línea mediante la creación de un nuevo producto ya que la compañía cuenta con la capacidad de producción adecuada, lograr aumentar los momentos de consumo como colación sin perder la porción justa. Nuestro lanzamiento tiene como objetivo lanzar un producto rentable y este mismo se va a lanzar el 25 de mayo del 2021. Siguiente slide, por favor. Acá podemos ver el mercado de turrones en el cual Arcor es el líder absoluto del mercado con el 85% del mercado. Un 75% corresponde a las primeras marcas de Arcor y un 10% corresponden a las segundas marcas de Arcor como por ejemplo Miski. Y después podemos ver las diferentes competencias que tiene Arcor con sus respectivos porcentajes. Siguiente slide, por favor. Con respecto al marketing estratégico, apuntamos a jóvenes adultos de 18 a 35 años que sean de clase media, media baja, que se encuentren dentro del territorio argentino. Consumidores que busquen una colación de menos de 100 calorías, pero con un relleno de sabor a chocolate. La estrategia a implementar es la especialización de mercado. Los clientes que la aprueben o ya conozcan a la marca sean totalmente fieles a la misma. Personas que lleven un estilo de vida saludable sean pensadores. Y consumidores que busquen un producto económico y que contenga la porción justa. Siguiente slide. Perdón, Marcelo, Ariel, tenés que acertar el micrófono. Marketing táctico, brindar al consumidor, consumidores alternativas de alimentos que se consumen como colaciones basadas en porciones. Marcelo, Ariel, tenés abierto el micrófono. Se escucha todo. Sigo. Bueno, con respecto al marketing táctico, brindar al consumidor. Adelante, sí. Sigo. Bueno, con respecto al marketing táctico, brindar al consumidor alternativas de alimentos que se consumen como colaciones basadas en porciones justas individuales. Siguiendo la misma línea que está utilizando Arcor, el jarabe y el mofiber y haciendo su relleno sabor a chocolate no será fácil limitar. El producto cuenta con el envase primario de fácil abertura y un diseño atractivo. Se muestra la porción justa, las 97 calorías y el 0% de colesterol y grasas trans. La estrategia de precio está basada en el valor. Precio a consumidor final va a ser de 22 pesos y cuenta con tres canales de distribución. El canal 0, que es directo desde Arcor en casa, que corresponde al 5% de ventas. Y el canal 1 a kioscos y supermercados, que corresponden al 85% del mercado. Y el canal 2 a distribuidores, que corresponden al 15%. Siguiente slide, en cuanto a la comunicación, nos enfocamos en los medios digitales como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y la página web de Arcor. Además de la publicidad en la vía pública, a través de la cartelería. Y por último, Radio TV, a través de canales de aire y cable. En el siguiente slide, les vamos a mostrar lo que es el plan de medios, en el cual tenemos pensado gastar aproximadamente 47 millones de pesos para lo que es la campaña. Creemos que va a ser fuerte durante los primeros tres meses. Y consideramos la idea de causar un fuerte impacto de entrada. Por eso hacemos esta gran inversión y después un poco menos. Le dejo la palabra al compañero Fernando para que siga. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, teniendo en cuenta lo que es el mercado, la dimensión que Arcor maneja del mismo, así como también la capacidad productiva que tiene. Y la cual se fue expandiendo en este último tiempo. La gran red de distribución con la que cuenta que llega a todo el país. Y el último canal que empezó a utilizar ahora en este 2020. Estamos en condiciones de afirmar que Arcor va a poder ganar un 7% del mercado total de turrones. Este 7% si lo pasamos a toneladas nos va a dar 980 toneladas. En unidades son 39.200.000 unidades que va a obtener como demanda estimada para el quinto año. Para poder llegar a este porcentaje se va a hacer de forma gradual, año por año. En lo cual los primeros 3 años se va a ir ganando mercado de manera consecutiva. En el tercer año va a tener la máxima que es de 1,61% para llegar al 4%. Y los dos últimos años se va a seguir ganando mercado pero en menor medida. Para así poder llegar al 7%. Tenemos que aclarar también, como ya dijo mi compañero, que los ingresos por canales van a ser diferentes. Y se prevé obtener ingresos mayormente del canal 1. Siguiente, Primera, por favor. En cuanto al estado de resultado, lo primero que podemos ver es que el primer periodo nos va a dar negativo. Esto se debe a la inversión que tenemos en comunicación que es de 47 millones y medio. Y luego, consecutivamente, los siguientes años van a comenzar a dar positivo. Siguiente slide, por favor. En cuanto al flujo de fondos por periodo, lo primero que vamos a observar es que tenemos una inversión inicial de 2.500.000, lo cual pertenece a la adaptación de las máquinas que ya tiene ARCOR para poder realizar nuestro producto. Es la adaptación, la puesta en marcha de las mismas. El primer año también se observa que da negativo y después, consecuentemente, comienza a dar positivo. Siguiente slide, por favor. En cuanto al BANTIR y el periodo de recupero, tenemos un BAN que se sacó con un 35% como tasa de corte, que nos da un BAN positivo de 94.500.000, una tasa interna de retorno que es mayor al 200% y un periodo de recupero que es de un año, 8 meses y 8 días aproximadamente. Siguiente slide, por favor. Para finalizar, podemos hablar de los objetivos que se cumplen en el... ...o práctico, que el lanzamiento es viable del lado de lo que es económicamente y es rentable financieramente. Se logra una diferenciación en cuanto a la innovación que logramos del relleno del producto. ...pudimos captar nuevos clientes para incrementar la cuota del mercado y se logra que la publicidad, la promoción y las ventas cumplan con informar y con su aire aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Pasamos ahora a los directores para que hagan su feedback respecto a este lanzamiento. La idea es no dedicar los 15 segundos a cuestiones de felicitaciones o cuestiones que estén relacionadas con la manera en la que expusieron o presentaron la parte visual, sino que sea una crítica constructiva al lanzamiento realizado. Para esto le vamos a dar el paso a Big Bang SEO, 7 Action, Coliseo y Visionary, para que expliquen y den su feedback a los chicos. Gracias, Vero. Bueno, buenas tardes. Bueno, como comentario decirles que me pareció una buena idea, solo que me parece que la marca está muy posicionada como para realizar los gastos de publicidad y que sean muy elevados. Y en cuanto al Panache, también mejorarlo un poquito más para que sea un poquito más diferencial para estar en la góndola a la parte de otros productos. Muchas gracias. Buenas tardes. Quería decirles que el turrón de maní sabor chocolate me pareció una idea novedosa e interesante, sobre todo teniendo en cuenta que los jóvenes hoy buscan nuevas soluciones, nuevos satisfactores, y aunque haya mucha competencia en el mercado de los turrones, me parece que este producto tiene el potencial para posicionarse correctamente. Hola, chicos. Buenas tardes. A mí me gustó mucho la idea también. Quizás por momentos habló de masificar el producto. Y en ese sentido creo que era un poco contradictorio porque se había nombrado un marketing de segmento y la adaptación de la oferta de la empresa a las necesidades de cierto grupo. Solo esa acotación tengo para hacer. Bueno, buenas tardes. Felicitaciones. Me pareció una idea innovadora y el diseño del packaging lo veo acorde a lo que es ARCOR. Como consejo, agrandaría el público dirigido, abarcando niños y adultos. También haría una campaña publicitaria más larga y corta. Igualmente veo el proyecto rentable. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? A mí me gustó la presentación. Me gustó el packaging también, como dijo Ger. Y como crítica, igualaría el precio del turrón de chocolates al de frutilla y no lo haría más barato. Muchas gracias. Buenas tardes. Me parece una excelente idea combinar la idea de lo saludable y al permiso de los chocolates. Y me parece también que es una muy buena idea ampliar el target al que se dirige el producto. Muchas gracias. Buenas tardes. Viniendo de ARCOR, después del turrón de maní, el de yogur, el de chocolate era el que faltaba y yo creo que tiene futuro. Buenas tardes, chicos. Me pareció muy lindo el producto. Yo ajustaría nomás un poco la propuesta de valor, ¿no? Porque pienso que se invierte en un sector donde la empresa es líder por mucha diferencia para obtener una pequeña cuota donde lo más probable es que te la canibalices. Yo apuntaría a otro nicho o a crear nuevas ocasiones de uso, pero me pareció genial. Buenas tardes, chicos. En mi caso, yo considero que habría que ampliar un poco más el target, tomando más por ahí a los chicos del secundario también, que también son consumidores de este tipo de productos. En cuanto a la propuesta, me pareció muy buena. Felicitaciones. Buenas tardes, chicos. Me parece una idea viable. La verdad que sería consumidor y lo único como crítica, sí, ampliaría un poco el target también al que va apuntado. Gracias. Buenas tardes. El producto me pareció muy bueno. También extendería un poco el rango etario. Gracias. Buenas tardes. ¿Siguiente? Después de Lourdes. Bueno, voy yo. No me toca a mí, pero voy yo. Ana, seguí vos. Sí, bueno, si bien el producto está bueno para ganar rentabilidad en el mercado, me parece que no es innovador el sabor y me parece que el packaging es poco atractivo. Bueno, a mí me pareció un proyecto viable, interesante, un lanzamiento acorde a lo que viene haciendo la marca, lo que sí, por ahí ampliaría el rango etario y lanzaría un flow pack de 10 para cadenas de supermercados y un display para kioscos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, felicitaciones por el trabajo. En mi caso, ya que está apuntado un público joven, tendría en cuenta la contratación de influencers para generar un mayor impacto en lo que son las comunicaciones. Muchas gracias. Buenas tardes, la propuesta es viable, nobleza obliga, es interesante, lo que como recomendación les ampliaría el rango etario, porque los que tenemos más de 35 nos interesa cuidarnos y también nos gusta el chocolate. Muchas gracias. Buenas tardes, la verdad, el producto es novedoso, me gustó y lo consumiría, pero también como mis compañeros ampliaría el rango etario. Muchas gracias. Chicos, la idea es buenísima, faltaba, tiene el respaldo de Arcor, lo considero viable, pero también iría a la crítica constructiva alrededor de ampliar el rango etario. Muchas gracias. Hola, chicos. Yo considero que el contenido del trabajo fue acertado. También creo que el precio podría haber sido un poco más elevado para poder obtener una mayor rentabilidad. Muchas gracias. Hola, chicos. Bueno, considero que el proyecto fue viable debido a que la marca está relacionada con una empresa líder en el mercado, en el rubro donde se desempeña. Como principal crítica constructiva es ampliar lo que es el target. Bueno, buenas tardes, chicos. Me pareció que el producto propuesto está bueno para complementar la línea de turrones Arcor. Quizás considero que el target fue acotado y sería ideal ampliarlo a los menores de edad. Igualmente considero que el proyecto es viable y conservador. Muchas gracias. Bueno, me gustó también la idea. También ampliaría el target, enfocándome en otros nichos o lo ampliaría. También creo que no se contempló la canalización del producto y haría mucho más foco en la comunicación y en los puntos de venta. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero, felicitaciones. Y en cuanto al lanzamiento me pareció viable. Es un nuevo sabor en un clásico y coincide con lo que la empresa normalmente realiza. Pero críticamente deberían apuntar a un público más abarcativo. Buenas tardes. La verdad que el producto me gustó. La única crítica es, bueno, es en base a la estrategia. No lo apuntaría tanto a los deportistas, ya que considero la marca de Arcor que apunta más a lo que es snack y golosinas. Pero muy bueno el producto. Gracias. Hola, chicos. Felicitaciones. Bueno, considero que es un producto muy innovador, rico. Lo que me cuesta un poco es asociarlo a un producto saludable. Hay que poner mucho foco ahí en la comunicación. Y bueno, coincido en ampliar el target. Perdón, Vero. Yo hablé, pero se ve que no se escucha el dispositivo de la compu, así que la evolución desde acá. Lo mismo. Es la última, después de mí y el otro equipo. También me pareció un proyecto viable. Revisaría el tema del gusto, no irme a un target tan, algo tan innovador quizás. Iría a poner una propuesta un poco más conservadora. Y sí, coincido que la propuesta de Arcor y seguir esa estrategia es muy coherente. Muchas gracias. Pasamos ahora a Visionary. Bueno, la idea del producto me parece viable, aunque su estrategia de comunicación es muy acotada para la inversión que se está haciendo, teniendo en cuenta lo que prevé en un crecimiento en su cuota de market share. Muchas gracias. Buenas tardes. Me gustó mucho el producto, pero considero también que el target debe ser agrandado, dirigiéndose también a personas más pequeñas como también más grandes. Y también considero que deben haber realizado una estrategia de comunicación que dure aún más. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, al igual que mis compañeros, considero ampliar el tema del rango etario. Pero de todas maneras me parece un proyecto rentable y viable. Y también buscaría el tema de crear nuevas opciones por el tema del canibalismo hacia el resto de los productos de la marca. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Me parece un proyecto viable. Me gustó mucho el packaging también. Y lo único, lo mismo que mis compañeros, ampliaría un poquito el tema del target. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Felicitaciones. Muy buen lanzamiento. También considero lo mismo que mis compañeros, que en vez de reducir el target, lo ampliaría. Ya que el crecimiento del consumo al turrón se ve muy positivo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Me pareció un producto acorde también con los objetivos, con el lanzamiento que propusieron. Lo que sí por ahí modificaría sería la estrategia de comunicación, en la cual agrandaría el target etario, al cual se encuentran dirigiéndose. Partiendo de que se trata de un producto relativamente saludable y que podría ser ingerido también por chicos. Muchas gracias. Buenas tardes. Considero que también es un producto viable, ya que también respeto lo que son las características del packaging. Pero a modo de crítica deberían introducir más lo que es la comunicación. Y también, como quiero mi compañero, se emplea un poco más el target, ya que se asocia a todo tipo de... Muchas gracias. Bueno, buenas noches. En este caso, considero que se debería fomentar la comunicación en el horizonte del planeamiento del producto, de manera constante y no solo en años determinados. Ya que suele primar lo original con mayor fuerza, más que la modificación de sabores de este tipo de producto. También extender el target y tener en cuenta la imitabilidad del relleno por parte de los consumidores. Muchas gracias. Buenas tardes. Es bueno, a mí me gustó mucho el producto, la verdad. Quizás ampliar el target al cual está dirigido el producto y así aprovechar la etapa escolar. Gracias. Bueno, buenas tardes. Me gustó mucho el lanzamiento y, como bien se dijo, ampliar el target y acaparar un poco más lo que es la edad escolar. Bien, buenas tardes. Felicitarlos por el trabajo. Y de mi parte, ustedes en un momento nos contaron que es un relleno difícil de imitar. Yo creo que para la competencia va a ser algo que quizás va a ser fácil de recrear el relleno. Así que es un tema que creo que se tendría que ver. Pero después es una buena idea, es interesante y es viable por sobre todo. Gracias, directores. Le damos la palabra a Marketing para que haga el cierre de este lanzamiento. Hola, buenas tardes. Soy Cristian, por si no me recuerdan los directores. Cuatro trimestres pasados estuvimos juntos viendo algo de marketing. En mi caso, la idea me gustó mucho. La veo absolutamente viable y como estrategia del líder en la categoría, un movimiento de innovación lógico que eleva las barreras más allá de los competidores. Es más, lo veo como que este sabor podría haber sido el primer paso en una extensión de línea, más que la frutilla como tal. Después, el detalle de lo que son aspectos de la implementación de la estrategia comercial, se pueden analizar, pero bueno, realmente yo le daría el pulgar para arriba. Gracias, Cristian. Continuamos con la siguiente, con Legión, digo bien. ¿Algo más? ¿Alguien quiere comentar algo más? Estamos en oferta de comentario. Néstor, lo único, acércate más al micrófono porque ya no se te escucha nada. Ahí está, no, se me movió, moví papeles y lo moví. Ahora sí, ahí está, perdón. Hay muchos, acá hay un papelerío terrible. Bueno, ¿seguimos? ¿Tenés ningún comentario, abrir algún comentario? Si no, continuamos con Legión. ¿Está Legión? Sí, sí, estamos. Ah, porque no aparecían en la pantalla. Sí, sí, lo que pasa es que va muy lento. Es verdad, muy poquito. Es porque, vuelvo a decir, hay gente que ahora está entrando más gente, no sé quién, pero eran 93 cuando empezamos. Tranquilo, tranquilo. Yo no hablo para no consumir tiempo, ustedes sigan, yo quiero que participen todos. Yo al final... Ahí le incorporé a Cristian porque también quería participar y bueno... No, 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 yo no voy a... Yo al final, que participen todos. Que participen todos. Si está Belén, Ariel, que participen, Cecilia, no sé si está, que participen todos. ¿Legión pudo proyectar? ¿Qué pasó? ¿Están ahí? Si quieren apagamos las cámaras como dice. ¿Apá que alguna persona tiene la cámara de internet? ¿Apá que tenés bajo internet? Si no pruebe otro de los compañeros, porque si tenés bajo internet lo podés proyectar. El MIT no es que a veces te baja internet. Yo no les dije, pero en un momento me sacó a mí al comienzo. Ahí se está viendo. Se había bajado internet. ¿Sí? ¿Se está viendo? No, no, igual es el tráfico de cámaras abiertas. Es el tema... Ahí va, ahí va, ahí va. Por favor, apaguen las cámaras para ser solidarios. ¿Quiénes puedan? Sí, eso lo habíamos dicho. Así, expanden más tranquilos. Claro. Ok, bueno. Buenas tardes a todos. Somos Marketing Legión. Y nuestro producto son ravioles libres de gluten, sabor pollo y espinaca bajo la marca La Salteña. Siguiente. Nuestro objetivo principal es cubrir la demanda de alimentos palacelíacos, como así también, alcanzar posiciones competitivas y óptimas con un precio accesible, obtener crecimiento en las ventas y también obtener la fidelización de los clientes. Siguiente, por favor. En cuanto al marketing estratégico, en segmentación nos dirigimos a aquellos que consumen productos libres de gluten. En cuanto al target a hombres y mujeres a partir de los 2 años pertenecientes a una clase media en adelante, consideramos que nuestro producto tendrá un buen posicionamiento debido a que La Salteña es una marca muy bien posicionada. Siguiente. En cuanto al market share, vemos que del total de la producción anual de pastas frescas industriales, un 5% corresponde a una producción sin tag. Y es aquí donde nuestro producto ingresará. En el gráfico de la derecha observamos cómo se distribuye ese 5% entre los principales competidores. Tenemos un 42% de la marca Manjar, un 38% de la marca Il Sol y el 20% restante a las fábricas de pastas artesanales. Siguiente, por favor. En cuanto al marketing táctico, tenemos que La Salteña utiliza una estrategia de nombre de familia que cubre todos los productos. A su vez también se le adiciona la leyenda libre de gluten. En cuanto a la estrategia de marca, es una extensión de línea, ya que el producto lanzado se encuentra dentro de la misma categoría de productos que la marca ya tiene. Siguiente, por favor. Bueno, pasamos a la plaza. En cuanto a la estrategia de distribución, es intensiva, ya que se basa en que el producto llegue a todos los puntos de venta como sea posible. El producto es comercializado en todo el país, utilizando los mismos canales de distribución que ya tiene la empresa. Y en cuanto al precio, vemos que se ha llegado a un precio de 300 pesos para un paquete de 500 gramos, siendo un precio competitivo con respecto a los precios de los competidores. Siguiente. Respecto al tema costos, partimos de la base de un costo del producto de 144 pesos. En cuanto al canal mayorista, luego de aplicarle los márgenes correspondientes, obtenemos un precio sugerido de 270 pesos, IVA incluido, y un precio sin IVA de 224. Y en cuanto al canal minorista, luego de aplicarle los márgenes correspondientes, obtenemos un precio sugerido de 300 pesos, IVA incluido, y un precio sin IVA de 247 pesos. Siguiente, por favor. Respecto a la comunicación, buscaremos generar conciencia de marca, comunicaremos fuertemente a través de la web de la Salteña y de las redes sociales. También lo haremos en la vía pública de Buenos Aires y en las principales plazas del país. A través de cartelería en puntos estratégicos, encerramiento de obras, se explotarían colectivos para mostrar el producto y publicitaremos en cara a pantallas municipales. Pero sin lugar a dudas, el fuerte de la comunicación tendrá lugar dentro de los puntos de venta. Nuestra inversión inicial en publicidad será de 55 millones el primer año, y para el resto de los años la misma irá decreciendo hasta centrarnos solamente en los puntos de venta. Siguiente, por favor. En cuanto al análisis financiero, según los datos obtenidos, establecimos que el consumo en el mercado argentino durante el año 2019 de estas pastas fue de 1.900 toneladas aproximadamente. En base a una variabilidad estimada del 1% en el consumo, elaboramos el consumo histórico, tanto para atrás como para adelante. Siguiente, por favor. Establecimos el porcentaje de market share a ocupar a futuro, de entre un 25 a 35%, actualizamos las cantidades con un coeficiente de estacionalidad promedio para obtener las ventas reales, y posteriormente calculamos los ingresos proyectados. Luego de realizar el estado de resultados y el cuadro de flujo de fondos, procedimos a revisar los cálculos necesarios para determinar la viabilidad del proyecto. El banco obtenido fue de 32.800.000 pesos aproximadamente, la tira obtenida de 69,37%, resultando superior a nuestra tasa de corte de 43,2%, y el payback de la inversión fue de 2 años, 10 meses y 15 días. Estos tres resultados fueron positivos, y en base a ello podemos decir que el proyecto es viable y atractivo. Siguiente, por favor. Y a modo de conclusión, puedo decir que con este trabajo pudimos recrear el lanzamiento de un nuevo producto para la línea de pastas frescas de la salteña, y gracias a él la empresa podría convertirse en la primera marca, en lanzar ravioles sin gluten, producidos industrialmente para todo el país. Y a modo de conclusión grupal, creemos que aplicamos satisfactoriamente todos los contenidos vistos en la materia, y trabajamos con todas las alternativas necesarias para alcanzar un lanzamiento de producto exitoso. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Le damos el paso entonces a los directores para que empiecen a hacer sus comentarios, su feedback, respecto a este lanzamiento. Vico Anseo, cuando quiera. Gracias, Verónica. Bueno, quería decirle que me gustó la propuesta, creo que tiene futuro, y también puede llegar a generar mayor rentabilidad para la empresa, por el tipo de producto que se busca mucho en el mercado. El precio me pareció acorde, y sin duda creo que puede llegar a ser exitoso. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. A mí me pareció un producto que constituye una opción más para muchísimos consumidores celíacos o intolerantes al gluten, y este tipo de iniciativas son las que producen normalmente del consumidor una conceptualización positiva, como que es la compañía. Así que, gran idea. Bueno, buenas tardes también. Me pareció un buen planteo de la idea. Considero que podría haberse excluido de la categoría de usuario a la población con hábitos de consumo saludables altos, porque, a mi entender, los productos sin gluten son exclusivos para pacientes con el diagnóstico, justamente decirle que ya. Solo es acotación a hacerlo. Bueno, buenas tardes, felicitaciones. Me pareció una idea innovadora y sin muchos competidores en el mercado por el empastas intactas. También aprovechando las máquinas que están en capacidad suiza para poder ser empleadas. O sea, eso me parece interesante. Igualmente veo proyecto viable con un precio muy agresivo y me pareció bastante atractivo eso. Muchas gracias. A mí me pareció un producto novedoso, ya que no hay tanta competencia en el mercado. Lo veo viable y rentable. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, me parece que supieron ver una necesidad de mercado no satisfecha. Y por ese motivo considero que la estrategia de precio no necesariamente podría haber sido tan agresiva. Podría haber sido un precio menos competitivo, si me lo expreso bien. Y sobre todo también teniendo en cuenta los canales de distribución que ustedes bien mencionaron, a los que las competencias que también destacaron muy bien no tienen acceso. Muchas gracias. El producto es novedoso y está para aprovechar la marca y el mercado de la salteña a nivel nacional. Solo que cuando hicieron el estudio de mercado me parece que la competencia se analizó a nivel de Buenos Aires y no a nivel nacional. Muy buenas tardes, chicos. Me encantó la idea. Creo que es una propuesta que aprovecha muy bien todos los recursos que tiene la marca para desarrollar un producto de un sector que está en crecimiento. Yo sí revisaría un poco la estrategia de precio, ya que la salteña no es una marca cara, pero nunca es la más barata de la góndola. Muchas gracias. Buenas tardes, chicos. A mí me pareció muy buena la propuesta y también me gustó que hayan propuesto como fecha de lanzamiento la del día del celíaco. Respecto a las recomendaciones, podría decir que en el plan de medios y que pusieron como puntos de venta solamente Carrefour y Walmart, yo quizás hubiese incorporado también a Jumbo, ya que es una de las cadenas con mayor alcance en cuanto al poder adquisitivo y quizás hubiese impulsado un poco más. Gracias. Bueno, chicos, me pareció un proyecto que es viable. Me pareció muy acertada la elección de la empresa para desarrollarlo. Lo único, me parece un poco prudente la cuota de mercado porque con ese precio tan agresivo y con el poder de distribución que tiene la salteña, me parece que podría haber ganado mucha más cuota de mercado. Bueno, a mí me gustó mucho el producto, realmente lo compraría, solo que en el sabor hubiese hecho una combinación de verduras para poder cubrir también el mercado vegetariano que está en crecimiento. Después de Lourdes, de Lourdes, ¿no? Bueno, chicos, el producto me parece muy viable, a mí me gustó la propuesta, me parece que el mercado es muy acertado. Si bien el precio por ahí no tendría que haber sido tan agresivo, por ahí un precio más promocional para la introducción, pero bueno, no tengo ninguna objeción más que eso. Felicitaciones. Bueno, ¿qué tal, chicos? Para mí el lanzamiento me pareció súper acertado. Es un nicho que había que cubrirlo y que no estaba cubierto a modo industrial, a modo masivo. Lo que sí, a diferencia de muchos, a mí me pareció un precio alto, ¿sí? Porque si uno lleva la misma proporción y relación que tiene la tapa de empanada regular con la tapa de empanada Sintac, y lo mismo hacemos con el radio regular y esto me pareció un poquito caro, tendría que haber ido por debajo de la barrera de los 300 pesos. Gracias. Bueno, buenas tardes. A mí me pareció un trabajo muy completo, interesante. Voy a coincidir con Hernán, ya que el precio de las tapas de empanadas no llegan al doble como si lo hace este producto. Muchas gracias. Bueno, con respecto a la propuesta me parece muy innovadora, es muy interesante. Por ahí le agregaría otra presentación más y también, como bien dijeron mis compañeros, haría un poco más de foco en la reducción del precio. Felicitaciones, muchas gracias. Bueno, a mí me gustó el producto. Siendo que está apuntado a personas celíacas, recomendaría darle difusión por medio de las distintas asociaciones de celíacos, ya que estos aprueban los productos y los ponen en listas que se renuevan constantemente. Muchas gracias. Bueno, la propuesta me encantó y me pareció viable no solo por la tendencia y el respaldo de la marca, también. En este sentido, las apuntaciones son mínimas. Quizás la mezcla de pollo, digamos, con espinaca debería perder cierto público vegetariano, que es algo que está creciente. Y a su vez, en este sentido, sacaría del centro de la cena al consumidor celíaco, priorizando a quienes prefieran un consumo más salvable. Pero genial todo. Muchas gracias. Bueno, chicos, la presentación fue muy acorde al producto que lanzaron. El costo es muy accesible, pero también podrían aprovechar el target que tienen y tener un precio un poco más elevado para poder aprovechar la cuota de mercado. Muchas gracias. Hola, chicos. Me pareció una idea muy atractiva, ya que, bueno, se ajusta a lo que son las tendencias y necesidades del mercado. A comparación de mis compañeros, considero que el precio está bien. Es un 50% menos que el precio de la competencia. Es más, podría ser un poco más el precio debido a que si no se produciría lo que es un sesgo en el prestigio de la marca, que es la salteña. Y, por otro lado, se deben analizar los aspectos también en lo que son ingresos en las proyecciones en el estado de resultado. Muchas gracias. Bueno, chicos, buenas tardes. Me gustó la idea de enfocarse en un producto sin gluten y para celíacos, ya que es muy importante abastecer las necesidades de este grupo de consumidores. Y como crítica constructiva, considero que habría que rever el precio final, ya que está por muy debajo de la competencia. Sin embargo, me parece un producto viable. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, a mí me pareció una propuesta muy, muy interesante desde la creación de la idea, desde el sustento de la sustentabilidad del producto. Sí revisaría el proyecto, perdón, la estrategia de precios. Y, bueno, después me pareció un proyecto viable con un proyecto de comunicación bastante firme que puede funcionar sin problema. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. A mí también la idea me pareció muy, muy buena. Sí haría foco en el precio. A mí me parece que es muy bajo. Y esto podría verse, la competencia podría aprovecharse de esto y podría tener una percepción muy mala de la marca. Y también haría más foco en la comunicación respecto a los puntos de venta. Es un punto clave. Buenas tardes. Me pareció una propuesta acertada. Es un producto que está adaptado a las nuevas necesidades y tendencias que hay en un nicho que es bastante atractivo. Y el foco, como destacaron anteriormente mis compañeros, estaría en el precio. Gracias. Buenas tardes. Bueno, la verdad que me gustó mucho también el plan de comunicación, el plan de medios que propusieron. Y respecto al precio también, la verdad que teniendo un costo tan barato y, o sea, teniendo tanta diferencia respecto a la competencia, la verdad que sería una oportunidad si fuese así. Pero, bueno, lo veo medio dudoso. Gracias. Bueno, hola chicos. Se detectaron una muy buena oportunidad. Siento que tiene mucho potencial para escalar la resta de los productos de pastas frescas. Siento, al igual que mis compañeros, que el precio quizás tiene un poquito más de margen para generar mayores ingresos. Bueno, chicos. Me parece una idea muy inclusiva y rentable que se adapta a las nuevas tendencias. Como crítica, lo único que diría es que deberían haber aclarado cómo evitar que se contamine el producto en planta para generar una confianza en la ejecución del proyecto. Pero, más allá de eso, fue muy buena la idea. Bueno, chicos. Para mí el producto es muy atractivo. Partiendo, más que nada, del aumento de personas que cuentan con celiaquía. Pero, bueno, como crítica, considero que sí deberían haber tenido en cuenta lo que son los gastos administrativos de distribución. Y también el problema de la maquinaria para no generar la contaminación, partiendo de que se trata de un producto que tiene relleno. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo considero que es una buena propuesta y que al ser un producto sin tag en lo que respecta a pastas frescas, no muchas marcas lo ofrecen. Por ahí también hubiese considerado la publicidad televisiva y el tema del precio. De todos modos, me parece un proyecto viable. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que la idea me encantó. Es súper innovadora. Le acertaron a la marca. Sí me fijaría un poquito el tema del precio, pero el resto, excelente. Muchas gracias. Bien. Realmente me gustó este nuevo producto, ya que posibilita a la marca seguir creciendo en este nuevo nicho de mercado y no perder cuota del mercado que tiene actualmente. Lo único que consideraría es una presentación de menor gramaje. Gracias. Hola, buenas tardes. Me pareció muy buen trabajo. Un lanzamiento que es muy viable. Lo que sí también pensaría en una estrategia para mantener o incrementar el consumo, como por ejemplo pensar en un nuevo relleno. Me pareció también que el precio es bajo para un lanzamiento de este tipo y obviamente respecto a los precios de la competencia. En líneas generales me gustó mucho la propuesta que brindaron y muy interesante. Buenas tardes, chicos. Bueno, quería comentar también que apareció un proyecto viable, sumamente atractivo. Esto es lo que es la nueva tendencia del cuidado personal que se está pasando en el mercado. Y también como crítica constructiva sería una estrategia más solida en lo que es el precio, sobre todo centrándose en lo que es la competencia. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, chicos. Me gustó mucho el producto. En mi lugar, tendría en cuenta como inversión inicial lo que es la incorporación de maquinaria para la producción del relleno, focalizando la calidad del proceso para asegurar la no contaminación del alimento. Y también teniendo en cuenta el ciclo de crecimiento del producto, lanzaría tal vez nuevas variantes de relleno para impulsar el consumo del sabor original que ofrecen, ya que están reduciendo paulatinamente la comunicación en el horizonte de planeamiento. Muchas gracias. Buenas noches, chicos. Bueno, a mí me pareció una gran iniciativa, sobre todo porque se ajustan las tendencias del mercado y también se aprovecharon los recursos que ya poseía la marca. Sí, quizás darle mayor difusión en lo que respecta a la televisión. Pero en líneas generales, muy bueno. Gracias. Bueno, chicos, me pareció una muy buena propuesta y coincido con mi compañera, que apuntar un poco más también a lo que es la publicidad en televisión sería, acapararía un poco más el mercado. Muchas gracias. Bien, a mí particularmente me gustó mucho la idea. Creo que es una gran opción para los consumidores que necesitan satisfacer estas necesidades. Sí, revería el tema de la estrategia de precios y aprovecharía más la comunicación televisiva para poder llegar a ambos personas. Muchas gracias a todos. Le damos la palabra a Marketing para que haga el cierre de este lanzamiento. Bueno, Pablo, yo en este caso considero que es un práctico, una idea muy interesante, que siguen un producto que es una tendencia, un nicho en crecimiento, y aparte es una de las empresas que lidera el mercado y que tiene gran nivel de distribución, así que es un producto que considero que es viable. Y en cuanto a lo que hicieron, me pareció muy bueno, tanto el desarrollo del packaging como la estrategia de comunicación, estaba muy bien planteada y con mucha profundidad, lo hicieron, hicieron un trabajo de investigación exhaustivo, así que es muy difícil poder discutirle algunas cuestiones de los por qué hicieron tal comunicación o el producto. Así que considero que fue una muy buena idea. Ah, y aparte hablaron con la empresa. Sí, si no me equivoco habían dicho eso, así que tenían un análisis importante, así que bueno, los felicito, un buen trabajo. Bien, ahora seguimos con... Si alguno no puede ingresar, vuelve a intentar, porque hay algunos que entraron, ahora sí que vuelvan a intentar, pero hay lugar. Bien. Y Chupi, ¿sí? ¿Digo bien? Perfecto, sí, sí. Ahí estamos, sin querer, creo que cerrar. Estoy compartiendo el power. Sí, ahí está empezando a compartir. Néstor, si volvió a mover el micrófono, no sé si te está escuchando mucho cuando hablás, ojo. ¿A mí? Sí, sí, lo moví recién. Perfecto, ¿estamos? ¿Se ve bien la pantalla ahí? Todavía no aparece. Todavía está, no aparece. Lo mismo que dijimos antes, quienes no tengan que exponer, vayan apagando las cámaras para no colapsar la conectividad. Y si hay un favor alguno que dio primero, si se desconecta, porque ahora no sé si alguno que... ¿Algunos quieren entrar? Ahí logran ver, porque no sé por qué no me está dejando. Adelante, ¿puedes comenzar? Ah, eso se ve perfecto. Bien. Bueno, buenas tardes a todos, somos el último grupo. Bueno, nosotros vamos, voy a pasar a compartir nuestra experiencia de lanzamiento. Somos P2P Marketing. Nosotros lanzamos el producto salame de la línea Permi de Paladini. Es un salame reducido en sodio, reducido en grasas, gracias al aditamento de fitosteroles y probióticos de soja. Bueno, los objetivos de este trabajo, como ya lo hemos mencionado, es extender la línea de productos Permi, que son los reducidos en sodio y grasas de la marca Paladini. Obtener mayor rentabilidad y obviamente fidelidad de los consumidores. De este modo, obtener una mayor participación de mercado. Y establecer con este producto un nuevo concepto en chacinados. Para realizar esta investigación, nosotros analizamos varias, desde el macroentorno y el microentorno, las que cabe destacar dentro del macro, el entorno político, la incertidumbre, las expectativas negativas que hay. Pero por otro lado, también lo que hemos destacado es, dentro de lo sociocultural, la tendencia hacia una alimentación saludable. Esto no es una moda, sino que lo consideramos como una tendencia. Dentro del microentorno, consideramos que tenemos grandes competidores, pero a su vez no hay productos sustitutos en el mercado, ni tampoco hay productos similares. Obviamente, podremos llegar a traer la novedad de la mano de este producto. Dentro del marketing estratégico, nos acoplamos a lo que ya hace la compañía, que es la especialización selectiva. Hemos determinado que nuestros consumidores van a estar dentro de los 18 a 65 años de ambos sexos, van a tener que tener un ingreso de clase media a media alta, para afrontar este tipo de gustos, pero que estén bajo la tendencia de sentirse y verse bien. Dado el nivel de distribución que tiene la empresa, la presencia y el lanzamiento va a ser en todo el país, tomando como objetivo inicial las ciudades neurálgicas del país. Este producto se destaca o se posiciona por ser un producto aumentado, lo destacamos por el beneficio que tiene, el ser reducido en sodio y grasas, y también el posicionamiento de imagen, gracias a la gran imagen que tiene la compañía, es en base a su prestigio y calidad. Dentro de lo que es marketing táctico, hemos, bueno, como dije anteriormente, determinado que es un producto aumentado, que es lo que a la compañía le faltaba. Va, en realidad esto es una extensión de línea de los productos Permi que ya estaba desarrollando la compañía. Hemos destacado dentro del packaging los aspectos que nos parecían fundamentales, que es como la marca corporativa de Paladini, Marcar, que es la extensión de litera línea Permi. Continuamos con esta estrategia de nombre. También hemos determinado el envase que vamos a utilizar para esta presentación como un método de comunicación más, por eso lo elegimos. A su vez también nos acoplamos a la metodología de packaging secundario que viene llevando la compañía para continuar con su política y no generar costos extras debido a esto. El precio que hemos determinado, es de acuerdo a la relación con los competidores, se ubica ligeramente por debajo de nuestro principal competidor en el momento de lanzamiento. Es el precio que sugerimos. Obviamente esto, de acuerdo a la evolución en el mercado, se podrá ir ajustando, pero lo ubicamos por encima de Cagnoli y por debajo de Boccati a un precio sugerido de 195 pesos el pack de 100 gramos. Por el punto de vista de la comunicación, vamos a hacer un énfasis en una estrategia de comunicación integral, 360, con especial participación en lo que es medios digitales, que es lo que la compañía utiliza actualmente para el periodo de mantenimiento. Y obviamente en el periodo inicial, en el lanzamiento, habrá una inversión más fuerte en la que desarrollaremos PNT, spots publicitarios y presencia en televisión pública y radios. Por el punto de vista de la distribución, vamos a aprovechar el gran sistema de distribución que tiene la empresa, con su centro de distribución ubicado en Santa Fe y sus sucursales a lo largo de todo el país, lo cual nos da una posición beneficiosa con respecto a los competidores y pudiendo llegar absolutamente a todo el país con la estrategia push que la compañía actualmente utiliza. A esto se le podría llegar a sumar el nuevo canal directo que se está lanzando o hace muy poco la compañía lanzó. En una segunda etapa, si vemos que el producto se desenvuelve como esperamos, podemos llegar a acceder a los mercados internacionales a los que la empresa ya tiene permitido trabajar y que en la actualidad llega exportada en relación al 2019, más de 200 toneladas. Para pasar a los cálculos financieros y estimación de la demanda, lo primero que determinamos fue la estacionalidad, determinando que es creciente hacia la estación cálida, con lo cual recomendamos el lanzamiento en los meses de septiembre y octubre, que es donde empieza a subir la demanda de este tipo de productos. Para lo que es estimación de la demanda, proyectamos que un share de mercado que lentamente va a ir hacia el 3%. Fuimos muy conservadores por un criterio de prudencia y teniendo en cuenta la situación actual del macroentorno. El análisis financiero nos arroja una tasa de corte del 45%, una BAN de 6.5 millones y una TIP del 60%. El periodo recuperado estimado, basándonos en toda esta prudencia que mencioné anteriormente, es de 3 años. Si bien es largo, creemos que en la realidad puede llegar a ser muchísimo más corto. Bueno, como conclusión final, creemos que este producto logrará atender las necesidades de las nuevas tendencias del mercado, fortalecer a la marca y permitirle obtener una mayor participación a través de una propuesta innovadora y única. Y como también mencioné anteriormente, determinamos que el proyecto es financieramente viable. Muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado. Gracias a ustedes. Nuevamente le damos el paso a los directivos para que realicen su feedback respecto a este lanzamiento. Big Banceo, cuando quiera. Gracias, Vero. Bueno, en primer lugar, felicitarlo. Muy buen trabajo el equipo. Me pareció una buena idea. Solo un comentario. No me quedó muy claro el precio de los canales de distribución por el tema del margen. Se podría rever, pero sin duda una idea con futuro y que puede ser rentable. Muchas gracias. Buenas tardes. En cuanto al salame con probióticos y fitoesteroles, me pareció una idea muy bien lograda, un producto muy bien logrado, porque se conjuga, no desentona para nada con la imagen de marca que viene consolidando Paladini desde hace ya un buen tiempo. Y me pareció muy interesante todo el plan de medios que ustedes tienen y las formas que tienen presentes para comunicar el valor de su propio producto. Muchas gracias. Hola, chicos. Bueno, a mí me pareció un buen producto y un packaging que está alineado con la propuesta de calidad de la marca. Solo difiero en cuanto a que ofrecen un beneficio adicional para la salud sin preocuparse por el precio dado que apuntan a cubrir justamente la demanda de las clases sociales acomodadas. Gracias. Buenas tardes, felicitaciones. Como consejo, quería mencionar que en el packaging debería decidir cuánto es un reservor en sodio, en grasas respecto al producto original. Y por ahí se podría ampliar el término light por poseer menos calorías. Igualmente, por eso te lo voy a rentar. Muchas gracias. Felicitaciones. A mí me gustó la idea. Creo que fue una idea innovadora y creo que el proyecto es viable ya que es un producto de embutido que reduce en sodio y grasas que es interesante eso. Y en cuanto al target no lo haría tan joven y apuntaría a un público un poquito más de adulto. Pero estuvo muy linda la idea. Buenas tardes, felicitaciones. Bueno, me parece una muy buena propuesta y lo considero viable. Y lo que remarco es lo que decía mi compañero Germán que en el packaging me parece que debería estar mucho más acentuado el mayor beneficio que trae el producto que es el 30% de reducción en sodio y en grasas que no queda no queda a la vista del consumidor. No queda claro para el consumidor cuál es su mayor beneficio. Muchas gracias. Buenas tardes. Un producto innovador y muy bien encarado por todo el equipo para mí que nos faltó la picada hoy. Nada más. Buenas tardes, chicos. Me pareció re linda la idea. Pienso que acá hay que tener cuidado nada más con no quedar a medio camino y crear un híbrido que no sea la mejor opción para alguien que por su salud no puede consumir sal y tampoco ser atractivo para el que se quiere dar un gusto. Cuidando eso en la comunicación pienso que es un producto que acompaña muy bien la tendencia. Felicitaciones. Buenas tardes, chicos. Una propuesta innovadora en cuanto al precio me parece acorde a lo que propusieron ustedes y también quizás hubiera incorporado en el packaging la cantidad en que está reducido en sodio y grasas para que el consumidor pueda visualizar y elegir acorde a sus necesidades. Fuera de eso, los felicito y muchas gracias. Buenas tardes, chicos. Me parece un producto que tiene viabilidad. Yo tenía dudas con el tema de la canibalización de los productos normales, pero bueno, el grupo me explicó que no pasó con el jamón sin sodio, así que felicitarlos. Bueno, el producto me pareció muy bueno. Lo que sí me hubiese gustado ver, la leyenda sin tax porque los productos paladini comparten líneas de producción con otros que sí tienen tax y puede haber contaminación cruzada. Por eso había hecho foco en ese punto. Gracias. Bueno, el producto me pareció viable, acompaña lo que hace la marca. Sí por ahí incorporía lo del packaging que figura bien el porcentaje lo que es el bajo en sodio y la grasa y por ahí ampliaría lo que es un poco el rango etario a por lo menos que llega hasta personas de 80 años. Felicitaciones. Bueno, en mi caso también me gustó el lanzamiento, me parece consistente con lo que hizo la marca, con lo que viene haciendo la marca. Sí le pondría el claim que de hecho lo tiene en el jamón que habla del 30% de reducción y aprovecharía eso para reforzar el claim con la leyenda light porque ya menos de un 25% ya se lo pueden poner por ley y entonces hubiese aprovechado eso. Por otro lado les hubiese ampliado también el rango etario a 80 años, por ejemplo. Muchas gracias, estuvo muy bueno el lanzamiento. Bueno, buenas tardes, los felicito por su lanzamiento. Yo también resaltaría en el packaging para hacerlo más llamativo lo que es esta disminución del 30% en sodio como hace la organización con su otro producto pero sin duda es un gran producto que va con las tendencias de consumo saludable así que felicitaciones. Muy buen producto, quiero felicitarlos, tiene que ver la marca con el producto que eso es muy importante. Como bien, mis compañeros dijeron le agregaría mayor información al packaging, cuanto más información tenga mejor es y también agregaría en el rango etario a mayores hasta 80 años. Al margen de eso, felicitaciones, muy buen producto. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustó mucho el producto, va en línea con la estrategia de la empresa. Sí, como decían mis compañeros, le agregaría información al packaging sobre todo lo que es referente al producto sin TAC. Ahí podríamos abarcar un mayor público. Me gustó mucho la presentación, muchas gracias. Bueno chicos, la idea me pareció buenísima, me parece un producto viable, me gustó la forma en que presentaron y la estética que han manejado a lo largo del lanzamiento y al igual que se ha escuchado, mantendría una mayor comunicación en producto en lo que es su razón de ser, es decir, la reducción de sodio y gracias. Muchas gracias. Hola chicos, considero que es un proyecto viable basándose en la experiencia de la empresa con el jamón bajo en sodio, aunque también podrían haber invertido un poco más en lo que son los puntos de venta y un poco menos en las redes sociales. Muchas gracias. Bueno chicos, en este caso considero que es un proyecto viable, que sus ideas y adjetivos están alineados a las acciones que ejecutaron. Como principales aspectos a analizar, principalmente debemos visualizar que este producto su momento crítico es en el punto de venta, por lo tanto se pueden reducir costos en lo que son las redes sociales y de esta manera que el proyecto sea mucho más viable. Muchas gracias. Bueno, ahora chicos, me pareció muy acertado que contemplen las tendencias de la vida saludable a la hora de definir un producto y quizás me enfocaría más en la publicidad en los puntos de venta ya que lo considero un producto de impulso. Muchas gracias y felicitaciones. Buenas tardes a todos. Bueno, felicitaciones a los tres Brand Team que nos pudo felicitar. Lo mismo para este, me pareció un proyecto viable, muy acertado y bueno, que tendrían que trabajar algunas cuestiones como las que os fueron mencionando las del rango etario principalmente para poderlo posicionar correctamente al producto. Muchísimas gracias. Bueno, sí, a mí también me pareció una idea excelente. Me gustó mucho lo sustentable, lo probable, lo salvable y sí, también si bien la empresa se enfoca en la comunicación en las redes sociales, hubiese hecho un poco más de poco en lo que es los puntos de venta. Buenas tardes, en mi caso me gustó la propuesta, la considero viable, es algo distinto y sigue las tendencias del futuro y de la marca, aunque haría hincapié en lo respectivo a la imagen del producto que destacaron anteriormente. Buenas tardes, el proyecto lo veo viable, me gustó mucho cómo presentaron el diseño de los PowerPoint, me gustó que adapten el proyecto a la tendencia actual a la salud saludable, considero que ya que demoraron el lanzamiento por el contexto actual, deberían invertir más en los puntos de venta ya que es donde se va a probar el producto y en lo que respecta al marketing táctico más enfocado que es el precio, me llamó la atención que el precio mayorista y el minorista tengan solamente 44 centavos de diferencia. Gracias. Bueno, chicos, felicitaciones, muy buen proyecto, muy buen producto. La verdad que vender salud en un salame es genial, hay que hacer mucho foco en la comunicación por ese lado, de venderlo bien, como comentaba a mis compañeros, de incluir más información en el packaging respecto a esos beneficios y quizás ver el momento de lanzamiento me parece no menor para que tenga éxito. Bueno, me parece que es un producto que tiene coherencia con lo que viene haciendo Paladini, que es innovador, quizás algunas pequeñas mejoras en lo que dijeron de packaging y la estrategia de comunicación, pero más allá de eso, es un lanzamiento muy bueno, así que felicitaciones. Bueno, chicos, me parece que es un producto adecuado teniendo en cuenta la estrategia que viene desempeñando la organización en ese tipo de productos, pero como crítica también considero esto de hacer mucho más énfasis en los beneficios que brinda el producto, tanto en los puntos de venta como también en su packaging. Muchas gracias. Buenas tardes, considero que es una idea innovadora y coincido con mis compañeros en el tema de mayor información en el packaging. Quizás revería el tema de los precios de venta mayorista y minorista por el tema del margen de las ganancias, pero de todos modos me parece un proyecto viable. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, felicitaciones. Me parece que es un proyecto viable que va acorde con las tendencias en cuanto a la comida saludable y lo que sí le haría unos ajustes al packaging resaltando aún más la reducción del sodio. Muchas gracias. Bien, felicitaciones. La verdad que me gustó mucho el lanzamiento. Considero que es una propuesta atractiva para fortalecer lo que es la marca en el mercado. También considero lo mismo que mis compañeros que deberían cuidar la comunicación de los beneficios a través del packaging para que el consumidor se sienta atraído por este y pueda llegar a comprarlo. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustó mucho lo que es la presentación del lanzamiento. Me pareció que también fueron muy acordes los objetivos que plantearon a lo largo de todo el lanzamiento. A modo de crítica constructiva, lo que sí revería es que si se trata de un producto para darse un permitido quizás se tendría que rever por qué lo consideran que sea de consumo frecuente, mejoraría la comunicación en los puntos de ventas y la información en el packaging. Muchas gracias. Buenas noches, chicos. Bueno, también quería felicitarlos primero por la exposición que hicieron, una operación muy correcta y también sobre el mercado que se dirige. Me parece la verdad una propuesta innovadora, pero también como dijeron mis compañeros, haría mucho hincapié en lo que es la información del packaging ya que se estaría dirigiendo un segmento bastante diferenciado. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, chicos. Me gustó mucho. Yo considero que igual tendríamos que tener cuidado en que no se pierda la esencia del producto original ya que sí se busca que los embutidos sean para darse un gusto y a pesar de su enfoque tendiendo a lo sano reduciendo un poco el sodio y la grasa aún no sería recomendable para el target mayor que ustedes estipulan. De todas maneras, considero que como las estrategias de comunicación podría tener éxito junto al producto de jamón cocido que ya tiene la empresa. Me gustó mucho la defensa de sus argumentos en la posición que dieron. Muchas gracias. Buenas noches, chicos. Bueno, a mí me pareció un muy buen proyecto. Sí haría foco en lo que respecta en la comunicación para así fundamentar correctamente los beneficios que ofrece el producto. Pero muy bueno, la verdad. Gracias. Bueno, buenas noches, chicos. Me gustó mucho el producto. Sí revería un aspecto más numérico que es en el periodo de recupero que me pareció un poco elevado. y en definitiva también su presentación y su defensa en el grupo me pareció muy buena. Felicitaciones. Me gustó la idea, me gustó mucho la exposición que dieron ustedes. Creo que se dio un gran trabajo en equipo y la verdad que estuvo buenísimo. Como recomendación, sí quizás ver el tema de la comunicación como dijeron varios, pero me gustó mucho. Es algo, un proyecto bastante viable. Felicitaciones a todos. Gracias a todos los directores. Le damos la palabra entonces a Marketing para que haga el cierre del lanzamiento y de mi parte también felicitarlo tanto a los directores como a los lanzamientos de productos por una jornada memorable. Hacemos el cierre primero de esta presentación. Comenta algo Ariel y después creo que viene y Gabriel después hace el cierre. ¿Sí? Sí, buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, desde Marketing decirles que felicitaciones desde la cátedra y felicitaciones también a los chicos de dirección por sus propuestas y por sus mejoras. En cuanto al grupo hubo un trabajo excelente como lo vimos en la evolución del cuatrimestre con Cristian, su tutor de menor a mayor y vemos que las cuestiones de punto de venta los chicos las tenían pensadas. El tema es que, bueno, aclararon varias veces que era un tema de la coyuntura actual por eso no hicieron tanto foco en el punto de venta. Obviamente estamos hablando de un producto que tiene definido dos grandes ejes de público. Un público a salud y un público para que que se cuida, ¿no? Entonces, sobre esos dos ejes hay que transmitir esos beneficios pero bueno, felicitarlo a Cristian y felicitarlo al grupo porque vimos una evolución tremenda en este grupo a lo largo del cuatrimestre. Nada más que eso, Néstor. Gracias, Ariel. Ahora pasamos con Gabriel. Bueno, gracias. Gracias, Ariel. Antes de pasar a mí sin ningún tipo de obligación sé que es tarde pero Belén y Cecilia si quieren comentar algo las chicas la parte más linda de marketing tendrían que comentar algo si ellas quieren. Acá estoy. Acá estoy. Hola, bueno. Muy buenas tardes a todos. La verdad que, bueno, fue una gran jornada para mí siempre en los lanzamientos es una gran fiesta y realmente esta no fue la excepción o sea, la virtualidad no nos sacó esa alegría la verdad la disfruté mucho obviamente me ha encantado comentar todo el tiempo porque comentábamos en el chat con los chicos me encantó lo disfruté un montón también felicitarlos bueno, a todos a todos los brand team y también a todos los team directivos por el respeto la coordinación realmente creo que todo esto se llevó a cabo de esta manera porque todos pusimos un granito de arena y la verdad que los felicito los lanzamientos también me encantaron y bueno, también voy a dejar algunos comentarios para el sábado próximo que también tengo que anotados pero desde ya bueno, muchas felicitaciones y realmente me encanta participar y seguir aprendiendo desde este lado y bueno, y nada y a mis equipos felicitarlos realmente me encantó acompañarlos desde la concepción de la idea e ir buscándole la vuelta para poder llegar a lo que hoy pudieron lograr que realmente fue excelente así que bueno felicitaciones a todos y bueno nada gracias hola, ¿cómo andan? bueno, ¿me ven bien ahí? ¿estoy con el celu? sí bien, bueno para mí esta fue la primera experiencia de marketing y quedé maravillada me encantó vi una gran evolución porque nosotros fuimos participando ¿no? con todos los grupos con todos los equipos y me asombraron y me asombraron cómo fueron evolucionando es como que en todas las presentaciones se los vio evolucionar pero al final es como que fue como una evolución me quedé sorprendida me encantó todas las presentaciones así que lo felicito a todos y bueno me encantaría vivir esta experiencia pero en presencial la verdad ya es virtual pero ahora quiero vivir presencial así que esperemos que el próximo año podamos vivir esta experiencia así presencial para vivir también como dice Gabriel esta esta fiesta que la viví también como una fiesta pero me quería bueno bueno muchas gracias muchas gracias Belén muchas gracias Ariel ustedes tienen una visión que realmente es muy importante para nosotros porque vienen con también mucha experiencia y viven lo que es el clima de Lomas gracias Ceci gracias Cristian gracias Néstor Vero si vos querés participar alguno de los chicos de dirección muy rápido sé que queda poco tiempo pero querés decir algo en nombre de dirección antes que yo cierre pero lo dejo al criterio de ustedes siempre mi idea es que participen en la máxima entidad de personas sé que el tiempo es tirano así que como quieras lo escribí en el chat le voy a felicitar a todos por la jornada que tuvimos hoy repleta de aprendizajes y obviamente es una jornada que no nos olvidaremos nunca así que felicitaciones y gracias por dejarme ser parte no bueno gracias a todo el equipo de dirección general también bueno cuando yo cierre después quedamos dos minutitos para un pequeño mensaje y después hacemos el video pero bueno soy consciente de que fue una jornada intensa de hecho uno quiere participar mucho más yo me limito porque no quiero ocupar tanto tiempo pero bueno un poco también es el reconocimiento al trabajo de ustedes ¿no? que ustedes tomaron tanto tiempo en hacer el trabajo y lo digo por este cuatrimestre de los chicos de marketing los que están en dirección lo saben porque lo hicieron antes y no es que voy a personalizar porque voy a decir algo entre comillas malo no es que que los quiere torturar con muchas horas en realidad yo también como ustedes tenemos un montón de cosas que hacer pero uno está todo el día por respeto en mi casa tampoco me entiendo cuando dije hoy bloquea el sábado porque de las 8 de la mañana a las 9 de la noche lo bloqueo pero bueno es un poco el respeto del trabajo de ustedes son cosas únicas e irrepetibles sobre todo para ustedes en mi caso ya hace 35 años que la tengo engañada a mi señora con esto pero en realidad no la engañé porque la conocí en la facultad así que ya me conoció pero bueno esto es muy típico de Lomas así que simplemente los felicito a todos cortamos acá la grabación y después hacemos un mensaje muy breve antes de ir al video final pero bueno felicitaciones fundamentalmente a marketing tanto alumnos como docentes y también a dirección aunque obviamente está claro que hoy todos fuimos agasajados por marketing